Like the Hellcat Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ray de Sun y pues hoy les voy a mostrar como hacer juguetes típicos chilenos Vamos a hacer el número uno, es un emboque Y pues necesitamos una cuerda de lana, o cuerda normal Una lata de papitas, lo cuota en la parte de arriba Y un bambú o un palo, pero que sea palo fuerte Pues comencemos Bueno, ahora empezamos a hacer un hoyito en medio de la lata, abajo, como se llama Y pues para hacer el hoyito le voy a pedir ayuda a mi mamá Bueno, ya que tenemos el hoyo, pasamos el hilo por el hoyo Bueno, ahora que tenemos el hoyo traspasado por el hoyito lo jalamos un poquito No tanto, y para asegurarlo o ajustarlo le ponemos un pedazo de zinc Una vez que esté bien asegurado nos aseguramos que esté bien ajustadito Y en el otro extremo le amarramos al palito o al bambú Bueno, una vez que tengamos amarrado ya a los dos extremos, al palo y al carro de papitas Ahora si tenemos nuestro emboque Ya Bueno, para nuestro segundo juego necesitamos una caja, una cuerda de lana, la misma que utilizamos Pela de emboque, y dos monedas Ah, y también tierra, y de ahí verán lo que vamos a hacer con ella Ahora lo que tenemos que hacer es cortar la caja, solo la parte superior de acá, la parte de atrás no Y pues empezamos a recortar Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, tenemos que recortar con mucho cuidado O si ustedes son pequeñitos y intentan hacer estos juegos, pídale ayuda a un adulto o a sus papás Una vez que tengamos la parte superior, o sea la parte de acá cortada, recuerden que la parte de atrás no se corta Y pues aquí le empezamos a llenar la tierra Bueno, ahora que tenemos ya listo la caja con tierra, le puse una liga en la mitad Y tenemos monedas, ya adivinen lo que es, digan en los comentarios, pero a lo mejor yo les digo Y pues es una rayuela, tenemos las monedas, y las monedas son para lanzarlas Si una de las monedas cae aquí, gana, y si cae más cerca de la niñita que se alude acá, también es la ganadora Así que ya entendieron como se juega la rayuela y también el emboque Espero que les haya gustado como hacer juegos típicos chileno ¡Adiós amigos! ¡Bye! Adiós 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 Adiós